La sombra te separa de la luz que enciende tu cara El calor murió, ya no estalla, se fue la esperanza La oscuridad es tu mirada, tus sonidos escuchan nada El silencio forma tu ala, tu voz solo calla El triste atardecer, la noche y el beca no volverán Y el nuevo día no me podrá pensurar Y volverá a enfermerte la llama que se supo apagar El fuego quemará la razón de tu mal Y volverá a enfermerte la llama que se supo apagar Le vas a dar pene a tu fiel malvatar Hoy mi calor se propaga, las sonrisas ya no se pagan Las mentiras ya no son paisas, flores en las calles El triste atardecer, la noche y el becaer no volverán El nuevo día no te podrá censurar Y volverá a enfermerte la llama que se supo apagar El fuego quemará la razón de tu mal Y volverá a enfermerte la llama que se supo apagar El necesitador creando el queazo a tu mano Las cosas que duran Y volverá a enfermar Nunca sean Nunca sean Nunca sean